Música Amigas y amigos televidentes, es un gusto saludarles en una nueva emisión del programa Arco Teleinforma que hoy transmite desde la capital de la moda, Atuntaki. También conocida como Santa Marta de Atuntaki, es la cabecera cantonal del cantón Antonio Ante y la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Imbabura. Desde aquí les decimos bienvenidos, bienvenidas. Música Su nombre proviene de las voces indígenas Atuntaki, que significan tambor grande. Esta ciudad ha sido catalogada como el centro industrial de la moda, ya que su tradición textilera la convirtió en un gran eje comercial de prendas de vestir. En el centro de la urbe se pueden encontrar una gran variedad de almacenes que tienen a su disposición todo tipo de productos textiles. Incluso su parque central tiene una escultura que contextualiza la industria textil del lugar. Además, Atuntaki posee el complejo cultural Fábrica Imbabura. Este histórico lugar nació el 6 de mayo de 1924 y hasta finales de 1997 fue el centro de desarrollo textil más importante del norte de Ecuador. Durante toda su actividad, esta fábrica se convirtió en el sustento de cientos de familias del cantón Antonio Ante. Debo de indicar que esta fábrica fue una de las industrias más relevantes del país. Tan es así que exportaron toda clase de telas. Importante es señalar que en la Segunda Guerra Mundial se exportó el naval, la gabardina para los militares de los Estados Unidos como de Alemania. Eso indica el derrotero económico que generó la fábrica. Este centro industrial hizo posible que todo lo que sus trabajadores, sus familiares en la actualidad se dediquen a la actividad textil. Restaurada e inaugurada como museo el 5 de mayo de 2014, el complejo cultural Fábrica Imbabura rescata tres salas permanentes, la historia del entorno geográfico, los procesos de producción y las luchas de los ex trabajadores. Con los descendientes de los trabajadores y de todo lo que se ha generado en la fábrica, es la industria textil, la confección y que Antonio Ante sea uno de los cantones más importantes en la producción tanto textil como de confección, pero también dentro de la economía de aquí de la provincia de Imbabura. Durante el recorrido por el museo se pueden apreciar la historia de esta enorme fábrica, contrastando el pasado con el presente y admirar bellas exposiciones que dan cuenta de la gran riqueza cultural. En cuanto al sector de las telecomunicaciones, es importante mencionar que Atuntaki tiene un gran avance en el servicio de telecomunicaciones. Hasta septiembre de 2018, en el lugar se registraron 3.894 cuentas de acceso a internet y 1.754 suscriptores de televisión pagada, mientras que hasta noviembre hubo un total de 2.820 líneas de telefonía fija. Atuntaki es uno de los centros productivos más importantes del Ecuador. Nuestra trivia de la semana. ¿Sabes qué coordinación zonal del Arco Hotel cubre las provincias de Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas? Opción A. Coordinación Zonal 2 Opción B. Coordinación Zonal 5 Opción C. Coordinación Zonal 4 La respuesta correcta te la diremos antes de finalizar el programa. Las nuevas tecnologías de información y comunicación juegan un papel fundamental en la industria. En la siguiente nota informativa te contamos la importancia que tienen las TIC en el ámbito industrial y productivo. La necesidad de innovar y utilizar las tecnologías de la información y comunicación TIC para manejar mejores resultados en los procesos de producción de las empresas en Ecuador se constituye en un reto para estar a la par con el desarrollo tecnológico que se evidencia en este sector. Las tecnologías de la información y comunicación son las más empleadas en diferentes ámbitos de las actividades del ser humano, ya que son herramientas inevitables para la industria y su utilización ha implicado la reducción de tiempos de producción. De todas las herramientas tecnológicas, la red de Internet puede ser considerado como el elemento más revolucionado, imprescindible en cualquier empresa. Algunas experiencias que lograron un buen uso de las TIC permitieron a las empresas y pequeños emprendimientos producir mayor cantidad de trabajo, mejor calidad y en tiempos más cortos. Por lo tanto, las TIC son necesarias en esta sociedad digital para tener productos competitivos que logren llegar a los nuevos mercados globales. Una muestra de lo señalado es el aporte de las TIC en los infocentros, proyecto liderado por el Mintel, que actualmente tiene una cobertura en 730 parroquias, con 824 infocentros implementados y 25 mega infocentros. Además, 8 puntos de acceso TIC y 784 mil capacitados. Actualmente estamos mucho más fomentando lo que son los emprendimientos. Tenemos que realizarlo dentro de lo que son los infocentros, 3 emprendimientos a lo que es nivel nacional. Y obviamente, pues, teniendo ese afán de poder llegar a la comunidad y poder fomentar todas las tecnologías y todo lo que tenemos dentro de lo que es infocentros. Tres emprendimientos de los infocentros de Pichincha, como son el emprendimiento del infocentro El Paraíso, el emprendimiento del infocentro Picalqui y el emprendimiento del infocentro Tocachi. Todo esto ha sido realizado mediante el uso de las TIC, mediante la tecnología gratuita que tenemos en los infocentros. La industria a nivel global y local tiene un crecimiento significativo gracias a las TIC. En la actualidad, el reto es ser más creativos y utilizar a las tecnologías de la información y comunicación de manera eficiente y responsable. Si recibiste un mensaje de tu empresa operadora de telefonía móvil, en el cual te indican que tu celular no está homologado y que de mantenerse esta situación, el equipo será bloqueado, presta atención a la siguiente información. Lo primero que debes hacer es verificar la integridad del celular, es decir, comprobar el código de identificación del aparato denominado E-mail, el cual se obtiene marcando asterisco numeral 06 numeral. Este número debe coincidir con el código que generalmente está en la etiqueta detrás de la batería, en la carcasa del equipo o en la bandeja del SIM card o chip. Si estos códigos coinciden, es decir que son iguales, puedes verificar que celular esté homologado, para lo cual, debes acceder a la página www.tucelularregal.info, sección Consulta e-mail. Y si el equipo no está homologado, debes consultar en la página www.arcotel.gov.es. Aquí encontrarás los requisitos del trámite y la forma adecuada de llenar la solicitud y el Certificado Internacional de Características Técnicas. Por otro lado, si se determina que el celular está adulterado o su modelo no se encuentra homologado por el Arcotel, éste será bloqueado y no podrá ser utilizado en el Ecuador. La ley es para cumplirla y brindar seguridad. Recuerda que antes de comprar un celular en el país o en el exterior, siempre debes revisar que el equipo esté homologado y que no haya sido reportado como robado, perdido o hurtado, utilizando la herramienta Tu Celular Legal. Estas actividades de control técnico del Arcotel fortalecen las acciones de seguridad que promueve el Gobierno Nacional para nuestro beneficio. Arcotel te apoya. A continuación te presentamos la nota destacada de esta semana. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, registró que hasta septiembre del presente año se reportaron 9,059,204 cuentas de Internet móvil, 386,183, más de las reportadas hasta marzo de 2018. Una de las razones también principales con las cuales aumentó y se incrementó el crecimiento del consumo de datos es por la reducción regulatoria que hizo el Arcotel en los cargos de interconexión. Esto permitió que las operadoras saquen planes y promociones mucho más atractivos tanto en el segmento prepago como pospago y hemos notado el incremento de tráfico tanto en este segmento prepago como en el de pospago. Estos datos se reflejan en el aumento de la cifra de cuentas de Internet móvil por cada 100 habitantes que pasó del 51,51% en marzo de 2018 a 53,41% hasta septiembre del presente año. El servicio de Internet móvil es activado en smartphones y tablets y permite acceder a páginas web, videos, redes sociales, entre otras aplicaciones. Evidentemente que sí, y no solo WhatsApp. Tenemos Facebook, tenemos Messenger, tenemos Netflix, que se les denomina over the top. Estos operadores son productos o servicios sustitutos de los tradicionales como la telefonía móvil o como los mensajes de texto. Es evidente que esto no es solo una cuestión nacional o local, sino que es mundial, en la cual el usuario principalmente prefiere usar este tipo de aplicaciones que no le incurren en costos adicionales, pero que evidentemente tienen una calidad distinta que la de los servicios tradicionales. Además, según el Boletín Estadístico Trimestral del Arcotel de junio de 2018, se señala que al comparar el comportamiento del tráfico de los servicios de voz, datos y mensajes de texto entre 2014 y 2018, se observa que el tráfico de datos ha tenido un crecimiento exponencial, mientras que la tendencia del tráfico de voz permanece estable. Asimismo, se puede apreciar un notable decrecimiento en el número de mensajes de texto. Actualmente, la mayor cantidad de consumo de datos es a través de los teléfonos móviles, inteligentes, smartphones, pero a futuro se prevé que con el uso de las tecnologías 4G y 5G, la mayor cantidad de dispositivos que esté conectado, sensores, alarmas, cuestiones para seguridad, automovilismo, etc., estén intrínsecamente relacionados con la red, de tal forma que esos serán los dispositivos que a futuro generen la mayor cantidad de información. La Arcotel recomienda a la ciudadanía notificar inconvenientes al utilizar el servicio de Internet móvil a su proveedor de servicio. En caso de no estar satisfecho con la atención del requerimiento, puede ingresar los datos en el formulario de reclamos. Y en nuestro segmento Arcotel te apoya, te contamos los requisitos para obtener un título habilitante de los sistemas troncalizados. En nuestra página web de Arcotel, dentro de la opción requisitos para la obtención de un título habilitante de los sistemas troncalizados, encontramos en detalle las exigencias que personas naturales o jurídicas deben cumplir para solicitar este servicio. En los siguientes casos, para su consulta. Prestación de servicios de telecomunicaciones, infraestructura inalámbrica y operación de red privada. Arcotel te apoya. Damos paso al Inge que nos explicará los peligros al cargar tu teléfono celular con un cable roto, deteriorado o falso. Hola amigos, existe mucha confusión acerca de hasta qué punto un cable dañado puede estropear el celular o poner en peligro a su dueña. Lo mismo ocurre con los cargadores falsificados. En este programa hablaremos de algunos posibles defectos. La consecuencia más grave de cargar un celular con un cable roto es que podrías electrocutarte. A veces ni siquiera hace falta que el cargador esté dañado. Basta con que no sea auténtico. Pero, ¿cómo detectar un cargador falso? Debemos fijarnos en el texto, la marca y los errores gramaticales que se presentan en el cargador. Observemos el final del enchupe. Si es falso, suele tener brillos o imperfecciones. El material y el peso son importantes. Los falsos son más ligeros y están huecos por dentro. Los cables falsos o defectuosos pueden hacer que los dispositivos se sobrecalienten e incluso exploten, destrozando nuestro teléfono y posiblemente causando daños físicos. A veces, un cargador falso o dañado no llega a quemar el teléfono, pero puede deteriorar la vida útil de su batería. La razón es que usa un voltaje que no siempre cumple los estándares. También es recomendable que carguemos el celular apagado y que se cargue la batería cuando se haya consumido por completo. Recuerda que no es aconsejar de dejar el celular cargando toda la noche o durante más horas de lo necesario. Cuéntanos tus comentarios al correo comunicación arroba arcotel.gov.es y nos vemos la próxima semana con más temas de interés. Respuesta de la trivia de la semana. La respuesta correcta es la opción C. El área de cobertura de Manaví y Santo Domingo de los Sáchilas le corresponde a la coordinación zonal 4 del arcotel. Gracias por acompañarnos cada semana. Su opinión es importante para nosotros. Sus sugerencias y comentarios los recibimos al correo electrónico comunicación arroba arcotel.gov.es Les esperamos en una próxima emisión de Arcotel Informa. Visite nuestro canal de YouTube Arcotel Ecuador para mirar todos nuestros programas. Además, como siempre, les invitamos a que formen parte de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Un agradecimiento especial a los medios de comunicación que transmiten Arcotel Informa. Hasta la próxima. ¡Gracias!